yo no le canto a dios hola que tal mis amigos bienvenidos a un vídeo más de este canal su canal el canal de la bendición muy bien amigos a través de este vídeo quiero aclarar dos cosas muy importantes la primera es aclararle a todas aquellas personas que pusieron mensajes negativos en algunos de mis vídeos en mi canal de youtube y la segunda es contarles o hacerles la aclaración de que yo no le canto a dios oiga yo no le canto a dios y usted dirá entonces a quien quédese viendo este vídeo estos días muchas personas han escrito a mi canal haciéndome la pregunta a quien yo le canto otros me dijeron es que tú no le cantas a dios tú le cantas al mundo se sorprendieron cuando yo les di mi respuesta y es que a la verdad el problema no es lo que yo hago el problema está como usted lo entienda por ejemplo yo no le canto a dios yo le canto a la gente imagínese usted que un predicador lo invitan ustedes a la iglesia a una campaña al aire libre a dar un mensaje evangelístico el predicador se para en el púlpito en el escenario y comienza a dar su sermón un sermón evangelístico a quien creen ustedes que le está predicando le está predicando a dios o le está predicando a la gente que está allí pendiente de escuchar su sermón lo mismo pasa conmigo yo soy un evangelista a través de la música yo soy un predicador con la diferencia que a mi mensaje yo le pongo la música y trato la manera de buscar un medio una forma de poder llegar e incluso aquellas personas que han sido marginadas por nosotros los cristianos por nosotros los que ya asistimos a una iglesia o es posible que usted esté en una iglesia donde le dicen si eres evangélico ya no tienes que relacionarte con los impíos con los pecadores con los inconversos que raro porque se supone que jesús por ellos vino especialmente usted cree que jesús no vino por el pandillero usted cree que jesús no vino por el ladrón usted cree que jesús no vino por la prostituta usted cree que jesús no vino por el secuestrador usted cree que jesús no vino por toda esa gente se está equivocando jesús vino por todos aquellos borrachos adúlteros fornicarios todas aquellas personas a ellos especialmente se lo digo de esta manera jesús vino especialmente por los enfermos por los que si en realidad le necesita pero nosotros los cristianos hemos sido también enseñados por el sistema de muy poco amor y misericordia la verdad del sistema nos ha enseñado a tener poco amor hacia la gente queremos o nos quejamos por toda esta pandemia porque no hicimos un culto pero si pudo usted si tuvo el tiempo como para ir al vecino y tenderle la mano y animarle y levantarle en el amor de jesús pero no lo hizo sabe por qué no lo hizo porque en realidad le falta amor de dios si cristo estuviera en este mundo usted cree que en esta pandemia él se hubiese quedado sentado guardado con mascarilla y todo lo que usted y yo hemos hecho no le aseguro que se hubiese aprovechado el tiempo para ir aquel perdido aquella persona que vive en angustia aquella persona que vive en necesidad aquella persona que está pasando proceso difícil jesús hubiese aprovechado yo aproveché la pandemia la pandemia yo no se sé de predicar de ir y si ustedes se dieron cuenta en mis vídeos durante la pandemia yo anduve ayudando aproveché el tiempo para ayudar al que lo necesitaba pero llegó el momento en el que yo también necesité llegó el momento en el que yo necesité ahorita le voy a dar esa respuesta pero sigo yo soy un evangelista no más que a mí mensaje yo le puse música imagínese usted usted estará pensando ya entonces no le canta a dios la verdad que yo no le canto a dios no es lo mismo cantarle a dios que cantar en el nombre de dios imagínese que yo le dijera a dios arrepiéntete arrepiéntete usted cree que hay hay algo de lo que dios se pueda arrepentir verdad que no o imagínese que yo le dijera oye pecador escucha esta canción por ti la canto usted cree que dios es pecador saque su conclusión para quien canto yo a quien le canto a dios o le canto a la gente cuando yo me presento en actividades yo no le canto a dios yo voy a cantarle a los presentes y le voy a decir a través de la música que el único medio para ser salvo el único que puede salvar al hombre al mundo entero se llama jesús el único que puede hacer algo por nosotros se llama jesucristo es el único no hay otro medio para llegar al padre dice jesús en su palabra él es el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por jesús yo le canto a la gente y busco formas busco medios para llegar a aquellas personas que muchos de ustedes ni siquiera les hablan porque son pecadores como si ustedes fueran perfectos son acaso ustedes perfectos porque si son perfecto entonces no son de carne y hueso entonces son de metal porque diariamente constantemente nosotros pecamos peca usted con la vista peca con sus pensamientos peca con sus acciones por eso me preocupa mucho cuando me escriben y me ponen me hablan del tema de santidad la verdad muchos creen que por lo que están haciendo son santos cuando usted es santo porque dios es santo usted es santo por la santidad de dios sabe que es usted en realidad hermano sabe que es usted usted es un gran pecador usted es en lo peor nosotros somos lo peor del mundo pero le tengo una noticia de lo peor del mundo nos sacó dios a usted y a mí para levantarnos y hacer alguien y ser alguien importante dentro de la obra de dios y le estoy hablando que dentro de la obra de dios es porque le llamó dios con un propósito usted está en la iglesia con un propósito pero cuál o qué es lo que usted está haciendo porque yo veo que muchos el don de criticar si lo tienen a verdad que sí o no es cierto que en la iglesia donde usted va hay muchos que se creen muy santos y la verdad van a la iglesia van a la iglesia van al culto solo para criticar wow es tiempo que volvamos de nuestro mal camino y nos arrepintamos de corazón y nos preguntemos yo vine a la iglesia para ser alguien para que dios nos use usted puede hacer algo pero no no trate la manera de no marginar a nadie deje que todos hagan no mire a su derecha ni a su izquierda no mire hacia atrás usted ponga la mirada en el blanco perfecto que se llama cristo jesús él es perfecto él es perfecto solo él puede le voy a aclarar esto la segunda cuando yo hablé acerca de ayuda hermanos ya les dije en un video me cayeron a palos todos me bofetearon pero a en estos días me pasó algo de una persona que me enseñó mucho una persona que me preguntó estoy viendo tus videos y veo que necesitas de una ayudita y le dije hermano así es por el momento estoy pasando un proceso yo no quiero decir que yo he vivido en calamidad yo he vivido una vida abundante feliz contento le dije toda mi vida he andado ayudando gente porque para eso me llamó dios y muy feliz porque yo sé que después de todo esto va a haber gente que se va a unir conmigo como lo hemos lo han hecho antes y van a decir bayron juárez sigamos trabajando sigamos compartiendo ayudando al que está necesitado al que está pasando proceso y es una bendición pero ahora me tocó a mí y en lugar de que me ayudaran en lugar de que me brindaran su ayuda sabe que me dijeron ahorita ponte a trabajar como si predicar no fuera también un trabajo como si cantar no fuera también un trabajo además de eso yo soy agricultor yo siembro milpa yo siembro siembro maicillo yo siembro jonjolí yo siembro chile yo siembro todo esto acá en mi casa con mi esposa hacemos un montón de cosas vamos oramos por la familia en la iglesia estamos predicando constantemente estamos haciendo diversa cantidad de cosas y todavía dicen que no trabajo me gustaría que se vinieran para acá un par de días conmigo y nos metiéramos a ayuno a vigilia a oración mire a perseverar como se debe y se va a dar cuenta de todo el trabajo que bayron juárez hace que no es simplemente bayron juárez ahí en el escenario que fácil llegó ahí no todos ven ahí que fácil llegó pero no saben todo lo que uno tiene que escalar todo el proceso que uno tiene que pasar en este proceso usted sabe que yo he perdido a muchos seres queridos por ejemplo después de la misericordia de dios la otra razón por la que yo me encuentro acá con ustedes es porque dios me llamó a través de la muerte de mi primer hija mi primer hija de dos años he tenido que sufrir la pérdida de mi papá y muchas cosas no es fácil hermano no es fácil pero yo aquí voy yo sigo adelante y sigo predicando sigo cantando sigo dándole testimonio sigo diciéndole al mundo entero de que Jesús de que todavía hay esperanzas de que todavía hay esperanza porque Cristo pronto viene por su iglesia y entonces se van a acabar las esperanzas pero mientras hay vida hay oportunidad mientras Cristo no venga por su iglesia hay oportunidad ven a Cristo ven a Cristo deja que los demás vivan su vida como quiera le pregunté anoche a unas personas le dije hay tantas opiniones con respecto al evangelio ¿y quién tiene la verdad? me dijeron no sabemos le dije todos predican la verdad según su conocimiento pero Cristo él es la verdad Cristo es la verdad si usted cree en Jesús si usted cree en Jesucristo usted está creyendo en la verdad que Dios le bendiga ha sido una bendición poder llegar hasta la intimidad de su hogar y ser de bendición a través de este video bendiciones hasta la próxima ¡Gracias!